No escucho nada ¡Sí! ¡No te agravé algo! No grabé, no grabé nada de la cinta tarea Voy a hacer la calabaza Yo me voy a hacer el blog Yo sí lo voy a hacer ¿Qué están haciendo? ¡Mira! ¡Mira! ¡Comida fernuda! ¡Mira mi calabaza! Deja ver, ¿de qué se trata? De comida De los platos saludables ¡Mira mi brócoli! ¡Mira mi brócoli! ¿Dónde está tu brócoli? De aquí ¿Eso es un brócoli? ¡Es mío! ¡Mira! ¡Mírame! ¡Mira mi brócoli! Lo puedes hacer como árbol Ahora voy a hacer mi tomate profesional ¡Oye! ¡Oye! Sí, tomate Un tomate en 3D Sí, lo hice bien ¡Mira mi zanahoria papi! ¡Oye mío! ¡Me parece como un pan de zanahoria! ¡Oye! ¡Es un pan de sal! ¡Oye! ¿No dibujaste la calabaza? ¡Ya voy a dibujar! ¡Y mira la mía! Pero igual Ella dijo Mejor aquí Pero aquí Bueno O tan facilito Tan facilito ¡Mamá! ¡Hablé de mí!